el domingo cremallera perdiendo por dos en la segunda parte de la cuarta entrada y soy el píter aquí en lanzamiento, strike que descarta en el primero a 10 y Jiménez se prepara una vez más el píter aquí en lanzamiento, faul hacia atrás, la píter en el hoyo 0-1-12 strike yo voy a tener faul, vaya que hay que ir a como el tubo de los dominicanos 7 hits en 18 turnos, con un doble, no tiene triples, tiene 6 cuadrangulares, 9 remolgadas cambiando para 3,89 bajito en el pichero una bola, 2 strike para Jeffrey Jiménez ya se coloca de nuevo Alberto Núñez, aquí en lanzamiento se como llegó por primero de faul no va a tener faul, vaya que hay que ir a como el tubo de los dominicanos no se descuide que la píter en lanzamiento y veis, ha batido una vez, Barbaro Price ha apoyado 4 veces y tiene una base por bolas de manera intencional de las 4 que ha recibido hasta el momento aquí en lanzamiento strike que antes en el tercero, se poncha Jeffrey Jiménez el sexto ponche del piche Alberto Núñez no se ponche, no se ponche yo le soy su cremallera en el domingo cremallera, no se ponche estamos en la calle Simón Bolívar Bolívar de Marte ha retirado un total vamos a ver, 4 batallones en línea, luego de embasarse por error Héctor Daniels volante mi corazón, primera bola para Bulfiano Marte Marte tiene 28 carreras remolgadas por la izquierda además, como logró anotar una carrera, fue la número 23 tiene 23 anotadas, 28 remolgadas un freno de Marte 30 en 47 anotados además, hay que agregar los 5 que tiene aquí, las que van a saber por adentro 2 strike, 1 bola de troteo 2 strike, 2 bola de troteo 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 2 months 3 caja 1 caja 2 bosta 2 k 2 riba de troteo 2 bola de troteo 2 bulls también está en contra para luís ureña la línea por el campo segundo el mejor sabor del pollo lo tiene 4 cuando al trato viene ángel rosario para todos destinados aquí de lanzamiento de faul por la derecha la coma y el tubo de los dominicanos de la cuarta y la última carrera que tiene el equipo de domingo cremallera en el primer inicio el segundo para el tercero final de la pizarra domingo cremallera presenta la pizarra cuatro maquinaros uno quedado y en cuatro entradas completas la pizarra domingo cremallera informa que pueden encender el radio sigue ganando el partido seis carreras por cuatro